Esta actividad se enmarca dentro del sistema de protección de trayectorias educativas, política que desarrolla esta administración de ANEP desde el año 2015. En ese sentido, nosotros hemos trabajado primero en la protección de las trayectorias, en lo que llamamos fase 1, que es que todos los niños y niñas de la educación primaria logren estar en educación media, vinculada a una propuesta de educación media. Esto fue un avance muy importante para la educación pública uruguaya, porque tradicionalmente y hasta el año 2015 quedaban fuera del sistema educativo de educación media casi entre un 9 o un 10% de estudiantes que egresando de primaria no ingresaban a media. Nuestra dirección trabajó arduamente en conjunto con los subsistemas de la ANEP, primaria, secundaria, UTU, formación en educación, y se ha logrado actualmente a través de diversas estrategias, entre otras, la creación de unidades departamentales de integración educativa, que se llaman, les decimos UGDIE, que dependen de nuestra dirección. Se han creado esas unidades territoriales para que acompañen estos procesos también. Y en ese sentido se ha logrado que de 40.000 niños que egresan de primaria y quedaban afuera unos 3.800, hoy solamente no están vinculados al sistema educativo unos 350 niños y niñas. A esos 350 igual los estamos visitando, dialogando con la familia y generándole la mejor propuesta posible, porque hay niños que viven muy alejados. ¿Cuál es el problema? ¿Que están alejados, que no tienen interés, que la familia no insempla? En general, hoy, con la obligatoriedad de la ley y con todo el trabajo que se hace para que la ley sea una realidad, simplemente, y con todas las políticas de la ANEP, en realidad nos quedan desvinculados, o sea, fuera, no le podemos llamar desvinculado, que no han ingresado a la media estudiantes, o que viven muy alejados en el medio rural y se le están generando propuestas alternativas para que ellos puedan dar continuidad a sus estudios, aunque sea concurriendo a un centro educativo que en general es la escuela más cercana, con propuestas de docentes, con idas y vueltas, con docentes que visitan a esos estudiantes, a veces quincenalmente, con diversas propuestas.